Hola, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí y gracias por haberle dado click a este vídeo. Y bueno, una disculpa porque Pelusa está ladrando, no sé qué le pasa, pero quiere ser escuchada también ella aquí en este audio. Y bueno, quiero presentarte esta pared que hay en mi patio. Creo que todos ustedes ya la conocen cuando vengo y tiendo la ropa en las rutinas de lavado que les presento. Y pues se ve muy feita, da muy mal aspecto con toda esta hierba ya seca. Es una enredadera que antes estaba bien verde, muy bonita, pero pues ahorita ya tiene más de un año que se secó y pues sinceramente no me había motivado en quitarla. Y hoy es un buen momento para motivarles a ustedes si hay un espacio que transformar o un espacio que limpiar. Pues hoy te motivo junto conmigo para que lo hagamos. Y bueno, pues aquí vamos a estar utilizando estas tijeras de jardín porque voy a estarlo cortando en partes porque está muy muy unida esta enredadera. Y bueno, pues miren, así voy a empezar. Le voy a dar también aquí un poco de cámara rápida, chicas, porque sí duré un buen buen de rato quitando toda esta hierba seca. Y bueno, ahí está una vez más pelusa. Ella está muy inquieta, quiere ser escuchada. Y bueno, los voy a dejar un momento solos. Ahorita les vuelvo a platicar qué es lo que le vamos a estar haciendo, qué voy a usar para transformar esta pared. Y bueno, pues ya está. Y bueno, pues ya está. Y bueno, miren, así es como va quedando esta pared ya sin toda esa rama secas que estaban ahí pegadas. Ahí esa rama se me quedó colgada con ese mecate. Pero ya más de rato lo estaremos quitando ya que venga mi esposo y lo quite porque sí está un poco batalloso. Y bueno, todo este lado ya quedó limpia la pared. Solamente falta el pasillo, pero déjenme decirles que eso va después porque si no me voy a cansar, chicas, y no voy a dar el rendimiento. Y bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a estar haciendo. Miren, aquí las voy a acomodar. Ahí anda la gatita. Miren, es bien curiosa, como que tiene sed, pero ella tiene su recipiente donde ella toma, pero es curiosa la gatita. Entonces, chicas, aquí vamos a estar mezclando lo que es la sal, la cal y la agua. Y sí. Quiero que me acompañen otro rato más y ahorita vuelvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, chicas, aquí andamos un día más con toda la actitud de esta limpieza ahora de todas las ramas secas que estuve quitando de las paredes. Ya quité lo del pasillo y vamos a estar limpiando. Si se podrán dar cuenta qué diferencia, qué bonito se ve toda blanqueada ya la pared. Y aquí está la diferencia entre el pasillo y esta pared. Pero poco a poco vamos a irle dando un cambio diferente aquí en mi patio, pues para que esté presentable para todos ustedes que me visitan siempre aquí en casita en el canal. Y bueno, solamente este día me dispuse a hacer la limpieza, chicas, porque hay que guardar energías para la siguiente día que vamos a estar blanqueando paredes. Miren, aquí ya no más recojo esta basurita. Y es todo lo que haré en este día. Y qué gran diferencia. Y bueno, aquí estamos un día más con toda la actitud, chicas. Miren, vamos a estar blanqueando todas estas paredes que es la entrada de mi cocina. También les vamos a dar una blanqueada con la cal. Para que se vea diferente la entrada. Y miren, aquí les ando mostrando esta planta que tengo. Miren, tiene muchos brotes. Está muy bonita. Es la única planta natural que tengo en una maceta, chicas. La vamos a estar trasplantando para que ella se empiece a dar más frondosa y echarle más tierrita buena. Y aquí, miren, qué belleza. Y bueno, chicas, vamos a hacer lo siguiente. Miren, recuerden estas paredes. Miren qué feas estaban. Porque vamos a empezar la transformación. Aquí yo ando con toda la actitud. Ya me siento, ya me paro. Ya estaba ansiosa de hacer este trabajo, sinceramente. Me lo propuse y creo que lo estoy logrando. Y espero que se motiven junto conmigo. Si ustedes tienen algo que realizar, pues este es el video para que se motiven. Aquí me faltó toda esa parte de la barda. Es que no tenemos escalera. Entonces ya teniendo escalera le damos su blanqueada. Para que esté bien terminadita toda la pared. Y miren, qué diferencia, ¿verdad? La entrada de aquí de la cocina. También igualmente ahí me está faltando blanquear. Pero no tengo escalera, chicas. Entonces no alcanzo. Sí estoy alta, pero no me alcanza hasta allá. Y bueno, chicas, me despido de ustedes. Espero que les haya motivado, que les haya gustado este video que hice con mucho cariño y con mucho amor. Muchas bendiciones y nos vemos. Hasta la próxima.